Buenas tardes señores, de ir a cañete Me he arrepintado Y vienen las cabrinas Vámonos Echando un ratito a la papa Papa pero poco, pero vamos, también te hay en medicina Pero encuentran un cachino, 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 cachino Papa es entera ya no, pero cachino, un cachino, un cachino, un cachino Se va jartando, ¿eh? Además deshidratado ya, ¿sabes? Se ha perdido el agua, ya lo que es un... Como si fuera un... Un pimiento Azao Vámonos Hoy me han hecho un comentario de... Ándale, pega a un animal para hacerte mirar Digo, a ver qué culpa tengo yo Que el vídeo más tonto De 2.000 vídeos que hay Que tengo más de 2.000 vídeos de vídeo en YouTube El más tonto de haga mirar ¿Es culpa mía o es de la gente que le gusta? Porque en verdad el vídeo está gracioso El vídeo es que te tiene que reír ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué se haya hecho mirar? Oye, vamos, que yo no lo he hecho con el pesadito de eso ni nada Pues es una cosa que sale ahí, ahí en el momento Ni yo sabía que se iba de mirar, vamos Que yo creí, digo Bueno, un vídeo más Pero ¿Quién se va a pensar que va a pegar pelotazo que ha pegado? Si en el ticto tiene ya cerca de un millón de visualizaciones ¿Dónde que la cabra tan malea? Malea que está la señora Hago la más ¿Quién tuviera ahora 150, señores? O 200, ¿eh? Pero bueno, todo se andará El camino se hace largo, guillo Esa se hace más duro que la más Señores, por chivo, este pantalón Lo vendo, el que lo quiera De las cabras ese de cuerva Las cabras son finas como un cora El que le guste, se lo quiera llevar Que se lo lleve ¡Vámonos! Dale la vuelta, que veamos lo que es Vamos ya por la barriga se ve Pero Cuala por el rabo Que eso lleve más Culebras lleven mucho Una escalera, ¿eh? Caga, donde está es la misma que me crucé yo ahí Ahora dos meses Ahora un medio por ahí Pues ¿Verdad? La primera vez que toco una culebra Está durado la partida poco, muchacha Caga con la madre que parió ¿Y quién coño la ha matado? ¿Qué? Pero es que no me paga en bicicleta Además tiene machacones en la cabeza, ¿ves? Esa ha sido algún subnormal Que le haría daño a la animal Que la ha visto y... Que la ha matado Porque es un gracioso saliado Darle porrazo a la cabeza Está fino, 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 fino Claro Miren, como bonita que es A ver qué daño le hace eso a nadie No había pasto este año aquí Había Los cortafuegos Ahora le han pegado un limpiado Han metido unas máquinas grandes este año Que nunca me han venido máquinas esas tan grandes Y le han dejado como una carta, ¿eh? Gloria Le han dejado, vamos Al pelo Buen cortafuegos se han marcado ahí Claro, este año Como no hemos estado colados, ¿ves, aquí? Aparte de un año bueno de lluvia Pues El pasto llegaba A la barbilla, ¿ves? Es como va la mona Es como va la mona La mona va de leche Que te vi una cosa No te digo nada, ¿no? Venga, cañín Que va el último Vamos a ver a aquellas dos Y no sé qué han operado en el rincón Mírala Ya están pegando, chicas, ¿verdad? No, la otra no se ha dado cuenta Copito Mira la copito, mira la copito, qué bonita es Es que es igual que la copito que tenía el abuelo Por eso le voy a poner copito El abuelo tenía una así Se llamaba copito Y era muy mancita Un día parió Un día parió Ahí abajo en los carlitos Y me pegó una trompada Y ahí una cabra, señores Ahora a ver si Se las enseño Que Allí estaba manchada de diarrea Y hoy está manchada de sangre No sé qué coño Pero Un colo muy raro De sangre No No tiene chocho Ni manchando Ni nada Ya lo sé A la bebé No tiene chocho manchado Ni nada Ni que esté soltando Forraje Ni nada Dino alrededor Todo el rabo Son unas cosas más raras Para esta pintura No para ni sangre Bueno, señores Vamos a proceder al ordeño Y al directo ¿Verdad, Ñ? ¿Sí o no? Vean cómo están las cabras Pues vamos a proceder ¿Qué cabras tenemos? Hostia Que cabezazo está metido, ¿no? Que bruta, ¿eh, no? Uy, ya trae ya la otra Está miguel inseparable Bueno, bueno La otra me... Bueno, celosa Ha visto que le estaba Arrascando a la otra Y viene ella también Mira, mira al macho chico Pegándole al cañín, Guillo El chiquinino, Guillo Mira al chiquinino Este para ti Mira, mira Eso es porque sabe Que el cañino está enfadado Y están jugando Más que nada Si se enfada el grande Vamos, corre el otro Que se pierde, vamos Ahora mismo está el grande Jugando con el chico Enseñándolo Anda, anda Y el grande como diciendo Si te meto una Y no tiene para otra Pero claro Como no tiene otro Con el que pelearse Con el que medirse Dije, pues con el chico mismo Aunque sea de hueco Porque no le puedo dar fuerte Porque si no se me va corriendo Cabliña Bueno, ahora tenemos Cañí Vamos a mirar la hora Esta es la cabra Señora que yo os dije Que está manchada El otro día estaba manchada Que era diarrea Como que se había cagado Un poquillo Pero hoy, mira Rojo Pero no le está saliendo Nada del chuchillo Sabe Que no está tirando Forraje ni nada Se está manchada Manchada ahí Simplemente de No sé De rojo Que para ahí pintura No parece ni sangre Ni está azotando La cabra nada La cabra es más salvaje La cabra es una hija de puta Esta la tuve hecho trabajo Esa es una criminal Pero una criminal Ahora luego a ver si me dejas Y la miro bien Bueno Cañete Quedan tres minutos Para el directo ¿Tres? Tres Están terminando De mamá o chico Y vamos a estar liado Ya